Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Hoy en Sexo Luego Existo vamos a hablar las alternativas a la relación de pareja. Se escucha raro, ¿verdad? Pero se ha preguntado, yo estoy segura que muchos de ustedes en casa a lo mejor tienen un tipo de relación, bueno, estas alternativas a la relación y a lo mejor ni siquiera sabemos que existe una tipología, bueno, que existe un nombre y es muy interesante conocer todo esto para que nos explique, pues la doctora Laura Flores como siempre nos acompaña. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Pues doctora, ¿por qué no comenzamos explicando eso de alternativa a la relación de pareja? ¿A qué se refiere? Se refiere precisamente, el nombre nos dice alternativas a una relación de pareja tradicional. La pareja tradicional en nuestra cultura viene siendo básicamente el matrimonio, la unión libre está aceptada socialmente en ciertas circunstancias y bueno, antes del matrimonio, el noviazgo. Esas son las opciones que nos da la sociedad y en realidad hay muchos tipos de pareja. Precisamente empiezan a surgir hoy en día los nombres, porque bueno, estamos en una moda de ponerle nombre a todo. Y entonces se ve que hay parejas que no cumplen los requisitos tradicionales de un noviazgo y entonces bueno, han empezado a buscar y ya ponen que free, amigobios, amigantes, que los vamos a ver ahorita de uno por uno. Pero entonces necesitamos alternativas, porque cuando nosotros solamente ofrecemos una alternativa para los no casados, que es el noviazgo, y una segunda para los, perdón, para los no establecidos, que es el noviazgo, y una segunda para quienes sí se establecen como pareja, que es el matrimonio, pues entonces dejamos fuera a toda esa diversidad de otras personas y parejas que quieren otro tipo de compromiso, otro tipo de relación. Y entonces bueno, estamos nosotros, o nos vamos a dedicar este programa a revisar esas alternativas a la relación de pareja tradicional. A ver, entonces si estamos hablando de una alternativa a la relación de pareja, pues veamos que es una pareja. Sí, esto es muy importante, ¿no? La pareja también ha sido descrita por numerosos autores y bueno, hay por ahí un autor que se llama Steinberg y él dice que lo que caracteriza a una pareja es que haya amor, que haya pasión y que haya intimidad, ¿verdad? Y dice también que haya compromiso, esas son amor, pasión, intimidad y compromiso. Y bueno, eso es lo que en general tradicionalmente hace a una pareja, pero se están buscando nuevas definiciones de pareja actualmente, precisamente porque hay parejas en las que el tipo de compromiso no se entiende como el tradicional. Porque nos da por pensar que una pareja fría, o sea, que no es, no decide ni siquiera llamarse novios, no va a tener ningún compromiso. Y el establecer un estilo de relación con alguien, sea el que se implica un compromiso. Hasta la simple amistad, si yo soy amiga tuya, yo tengo cierto nivel de compromiso. Si yo me quiero considerar muy amiga, tengo que tener un mayor compromiso. O si quiero decir, bueno, es mi conocida, de todos modos tengo otro compromiso, aunque sea saludarte cuando te encuentro, porque eres mi conocida, ¿no? Entonces, todas las relaciones van a tener un tipo de compromiso. Pero hay tres relaciones exclusivamente reconocidas legalmente, dos legalmente y otras socialmente, que podemos decir. Por ahí tenemos una tabla, Vero, que me gustaría que la mostráramos a cuadro para ver cuáles son las relaciones reconocidas, sobre todo social y legalmente, para primero dejar claro esto y todo, ¿no? Entonces, tenemos que la unión de hecho. Unión de hecho es la unión libre, en realidad ese es el tipo de la unión. ¿Así se le llama? Sí, así se le llama, se le reconoce. En otros países y en algunas partes de aquí de México, nosotros tenemos autores y abogados y abogadas que escriben sobre las uniones de hecho, que no es más que la unión libre, ¿no? Vemos ahí como la unión civil, por ejemplo, como en España, es lo mismo que nosotros aquí llamaríamos esta unión libre o unión de hecho, ¿verdad? Vemos que en México se llama unión libre socialmente, la gente que no está casada, pero que vive y forma una familia o viven juntos, es una unión libre y el concubinato es el nombre mucho más legalmente aceptado para las personas que viven juntas sin estar casadas. Veamos la siguiente, por favor. Y entonces, en la siguiente estamos viendo cómo convivientes, por ejemplo, en Perú, en vez de decirles unión libre, se dice ellos son convivientes, ¿verdad? Y las sociedades de convivencia, que es la, la, esa nueva ley que existe en México para formar y estamos aquí hablando no solamente de parejas ni heterosexuales ni con un, ni que tengan que ver con la misma edad o que haya vida erótica, sino las sociedades de convivencia es mucho más amplio, ¿verdad? Y el pacto de solidaridad, ¿no? De solidaridad, este, que también lo vemos que hay una, este, en nuestro país y que en Coahuila se ha tomado esto. Pues mira, qué interesante revisarlas, saber qué tipo de alternativas tenemos o bueno, que son reconocidas y que bueno, nosotros pertenecemos o podemos pertenecer a una de estas categorías, ¿no? Que legalmente están protegidas, podemos decirlo, ¿no? Sí, porque también es una cuestión que algunas personas buscan en la pareja. Ahorita que analicemos los diferentes tipos de pareja, bueno, hay personas que no buscan la protección legal, buscan más que todo la relación afectiva o la relación íntima y entonces, pero sí son otro tipo de parejas, ¿no? Entonces, pero si vale conocer las legales para quien quiera una protección legal, bueno, pues tendría que adaptarse a una de esas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿podemos repetir lo que engloba a una pareja? Dijimos que es la intimidad, el compromiso. Amor, ajá, intimidad, pasión, compromiso. Pasión. Esta es de lo que habla este Stenberg, pero ahora, repito, ya no necesariamente se implica ni la pasión necesariamente en algunos tipos de pareja porque, o la intimidad como las parejas swingers. Entonces, yo decía, se están buscando nuevas alternativas a esta definición. Yo he escuchado, de hecho, algunas de esas combinaciones que si no existe, solamente es el compromiso y el amor, pues es como amor amistoso, pero si existe la pasión y el compromiso es tal, si nada más, o sea, así como las combinaciones y que nos pueden dar alternativas de pareja, ¿no? Pues bueno, estamos hablando precisamente de las alternativas a la relación de pareja. Nosotros vamos a un corte. No se vaya. Regresamos.